El día con tres minutos, cuatro minutos, es la música de Mago de Oz, Bandera Negra, que hoy nos va a estar acompañando en ese espacio de noticias de M. Zavalles, punto com, radio y televisión. Con el gusto de saludarlos, nuestro amigo Samuel Roa, es un verdadero placer estar haciendo posible este ejercicio de comunicación como todos los sábados, y dándoles las gracias, como siempre, a todos los que escuchas. Y bueno, aquí con un Suerox, porque el viejito que me acompaña, salud. Está yonqueado. Está yonqueado. Es el mismo ejemplo de, siempre, un mexicano nunca deja a otro mexicano solo. Salud, 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 salud. Salucita de la buena. En la mañana me saqué una fotografía con un misilote así, modelo, recordando los viejos tiempos. Me veo bien, ¿eh? Sí. Sí, me veo bien, así con el misil acá, todo. Pues saludo con mucho gusto esta tarde a quienes nos escuchan. Un saludo para todos los amigos que cumplieron años. Mandamos también nuestros abrazos y nuestra solidaridad, pues para muchas personas que perdieron los seres queridos, ¿no? Sí, en especial a la familia. Un paso natural que pues no deja de ser pues algo difícil, ¿no? Lárraga Ortega, a don Adán y a sus hijos por el sensible fallecimiento de la señora Susana Ortega Torres, que falleció el pasado martes y que, bueno, pues pronta resignación a toda la familia, ¿no, no, Jesús? Les enviamos nuestras sinceras solidaridad y abrazos. Estamos, bueno, pues, obviamente en este trance que están viviendo. Así es. Oye, y el suero es porque Jesús ayer se vacunó. Vayan a la campaña de vacunación. Lunes y martes de 40, 50 y 60. Sí, ¿y tú en qué rango estuviste? Yo 55, yo tengo 55, entonces. Sí, 55 años. Pero fíjate que estuvo bien, no me tardé mucho, media hora si acaso. Sí. Nada, solamente que creo que me ocasionó insomnio, entonces pues no pude dormir toda la noche, me eché como cinco películas de Netflix. Sí. Pero pues ahí vamos ya, ¿no? Mientras no nos dé esa cosa del COVID, todo va bien. Oye, hoy quiero... Saluda primero al señor José Gómez. Saludar con mucho gusto a don José Gómez. ¿Qué tal? Y saludos a Ismael, que están aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día y saludos para toda la victoria. ¿Cómo es ese viejito que ya le pegó? Bueno, pues es que no es el único. Hay muchas personas que sí les ha dado fuerte la reacción. Y otros más trágicos, ¿no? A uno les da gripa y les duele la cabeza. La drombosis incluso. Y lo curioso del asunto es que hay gente que ni siquiera nada, absolutamente nada. Pero bueno, así es la cosa. Para todos aquellos amigos que hoy nos escuchan y que no tienen pareja, no se desanimen. A lo mejor todavía no nace quien los va a hacer felices. Ayer se casó la maestra Elba Esther Gordillo. Sí. 77 años de edad con un muchachón de 36 años de edad. O sea, cuando ella tenía 41 años apenas estaba naciendo el vato. Entonces no se desesperen, échenle ganas. Y pues si tienen 35 años y no se han casado, a lo mejor todavía no nace el indicado. Así son de gandalla los abogados. Cuando hay amor, hay amor. Sí, ¿no? Porque eso es puro amor. Sí, claro. Nadie lo duda. Nadie tiene que ver los 30, 40 años de diferencia. Eso es amor. ¿En serio? De verdad. Bueno, sí, digo. Ya te que dijo un amigo, se me hace que es por el interés. Yo creo que es por el capital. El interés es muy poquito. Más bien ha de ser el capital. ¿Tiene fondos de inversión? Así es. ¿Cetes? No, la maestra pues es una persona pues muy afortunada. ¿Cuántas cuentas le embargó el gobierno? Increíble. O sea, miles de millones de pesos tiene ella. Entonces el abogado pues ya se aseguró su vida, ¿no? Pues ¿cuánto le puede durar la maestra? Oye, ¿y tú crees que el... Dijiste hace rato que los que iban a cumplir años, este... Dándole yo ya es cumpleaños el que se levanta tarde, ¿no? Sí, el 19, ¿no? 19. Día del soldado. Día del soldado. Así es. Imagínate, ya va a empezar el operativo de cumpleaños. Pues va a empezar a calentar, digo, motores, ¿no? Qué gacho, ¿por qué le gritaste eso ayer ahí en la fila? Pues también se lleva el muchacho, pues digo, hay que contestarle en esos términos. Y otro tema, pues obviamente que ayer consternó y sorprendió y a muchos les dio gusto, fue la detención del ex titular de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda. Sí. Que bueno, pues ya en la noche nos enteramos que fue detenido, acusado de varios delitos que tienen que ver con la administración pública. Y bueno, pues todavía no sabemos la fecha en que va al juzgado, al juez de control a la formulación de la imputación. Todavía no tenemos información sobre eso, pero por lo pronto ayer fue detenido, sigue detenido y será el juez de control que le corresponda, que determine su situación legal si se queda en prisión preventiva o se va a su casa a seguir el proceso. Y pues es el primer exfuncionario carrerista al que se le hacen efectiva pues esta orden de aprehensión. Y ya pues por ahí por las, este, por los rumbos de la CEA y de la Junta Central de Camino y todos andan cantándoles esa de cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando porque también sabemos pues que hay investigaciones en contra de más exfuncionarios del gobierno carrerista. Y pues como ya lo dijo el gobernador del estado, va derecho y sea quien sea y le toque al que la, el que le toque, el que la hizo, la paga. Y bueno, pues me parece bien que haya una manera de resarcir los daños que causaron, ¿no? De alguna manera. ¿Tú crees que, bueno, están muy confiados aquí en, en, en sembrando papayas y todo? Hasta luego se salen y se toman la foto ahí. Sí, 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 con las papayas ahí atrás. Con las papayas para que. Un rancho y. Este, fíjate que lo de Pineda fue un tema, ¿a quién me estarán recordando así de, no, no, no pasa nada, este, no pasa nada. Sí, no, nunca pasa nada. No. Pues ya pasó. Ya pasó y fue un, una denuncia que no. No, fíjate, en este caso de Pineda pues no se hizo ruido, como se ha hecho mucho ruido, por ejemplo, con el titular de la CEA Jesús Medina, que todavía estamos esperando pues a que pase lo mismo, pero en el caso de este Pineda no, de repente nadie se la esperaba. Es que la tienen guardada ahí. Así es, bien guardadita. Bien guardada y este, y mucha gente decía, no, digo, era la gente que asesoraba a mi querido Jaime Pineda, porque fíjate que en lo personal me llevé muy bien siempre con él, un personaje que me atendió en todas las situaciones que se tuvieron y siempre tuve muy buenas cortesías de parte de Jaime Pineda. Yo al menos no puedo decir nada malo de Jaime Pineda, el trato y la relación que siempre fue muy cordial, muy respetuosa, pero el tema aquí fue que no, no, le dijeron hace tiempo, oye, aquí hay una denuncia que alguien interpuso. No, no pasa nada. No pasa nada. Le hablo a mi amigo, el fiscal. Y sopas, perico. Me recordó a alguien que como aquí en el norte, ahí rumbo a... ¿Nada pa' todo? No, allá por el mante, rumbo al mante. Ah, sí, también. Este que dice, no, no va a pasar nada. Está todo arreglado. Con sus pocas aplaudidoras. Ay, yo les quiero que vayan preparando. Si ves las barbas de tu vecino a remojar, ¿cómo dices? Si ves las barbas de tu vecino a cortar, por las tuyas a remojar. Así es. Y muchos tendrían que estar remojando sus barbas en este momento. Imagínate el tema con Jesús Medina Salazar, que ya lo traen, ya lo traen. Dicen, bueno, aunque siguen insistiendo que el caballito de dos millones de pesos que mandaron. ¿Tú crees que sea suficiente para...? No, no creo. Le faltan, ¿no? No creo. No, no, no creo ya. No creo que... Este... Va a quedar mejor este gobierno con este tipo de acciones. Sí. Porque, pues, los ciudadanos también queremos, o algunos ciudadanos también queremos que se haga justicia y que, pues, no pasen inadvertidas todos esos abusos y todos esos excesos que hicieron en el gobierno carrerista, que realmente fueron muchos, y que hoy se está pagando las consecuencias, por ejemplo, en el Realito. ¿Te acuerdas de esa obra de San Vicente? Que han sufrido mucho por ella. Este, y así podíamos enumerar muchas en el caso de la Convención Estatal del Agua. Entonces, pues, sí, sí es este... Además, es una razón de justicia, ¿no? Y ojalá que pronto tengamos noticias en ese sentido. Imagínate, imagínate, imagínate usted, amigos del auditorio, ayer sismó la noticia de... No, por lo que significa, ¿no? Claro. Y están, pues, en Capilla, pues, Jesús Medina, Leopoldo Stevens. La doctora Mónica. La doctora Mónica. Son de los tres principales objetivos que ya se han dicho. Hay algo que este gobierno ha cambiado. Digo, no hacen mucho ruido. Digo, a lo mejor... Y actúan. Así es. Eso es lo que esperamos, ¿no? Y aquí vemos el discurso de nuestro presidente municipal que va a no sé qué hacer. Y, híjole, en lugar de andar perdiendo el tiempo en andar financiando practicantes orales con rodilleras de Miguel Marín, que luego dicen que tienes un estilo rebuscado para dar noticias y comentar. Fíjate que hace tiempo, bueno, en octubre, si mal no recuerdo, a propósito del tema de la exhibida que le pegó el presidente de la República a Loret de Mola, pues resulta que también a ti te exhibieron en ese tiempo por lo que recibías del ayuntamiento por tu trabajo de difundir alguna información. Y recuerdo que el presidente municipal de Valles dijo que con ese dinero que ya no te iba a dar iba a ser pies de casas y cada mes los iba a rifar a los contribuyentes cumplidos. Y hasta ahorita, cuatro meses después, no sé de ningún pie de casa que haya hecho y que haya rifado. Digo, de repente es muy fácil tener un micrófono enfrente, ser el presidente de un pueblo y agarrarte a decir ocurrencias y agarrarte a decir cosas como si anduvieras en una campaña política, como que todavía no le cae el 20 a muchos presidentes municipales del Estado, que ya se acabó la campaña, ya son presidentes municipales, ya no son candidatos. Están prometiendo cosas de ese tipo, ¿no? Vámonos a hacer una pequeña pausa comercial, tengo que interrumpirte. Vamos a platicar de regreso el tema, los temas que están de boga en el Estado. Vamos a platicar hoy con el secretario de Educación, con el de Cedesore. Vamos a platicar con Raúl Tortolero, periodista, un periodista connotado, con este libro que se llama La Contraloración Cultural Frente al Marxismo Postmoderno. Un libro muy interesante, él es periodista del proceso de reporte índigo, en fin, él habla de lo que se está generando hoy en el mundo y lo que se está haciendo en muchas sociedades para contrarrestar todo esto que estamos viendo, gobiernos autoritarios, como es que estamos viendo. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Una pausa momentánea para continuar en Enzavalles.com Radio. Periodismo Diferente